Muy buenas noches, ¿qué tal están? Seguimos con la programación especial Elecciones en Radio Jerez Cadenaser y en 8TV Jerez. Hoy con más entrevistas, ya se lo anunciábamos ayer, con el candidato a la Alcaldía de Jerez por Foro Ciudadanos, Raúl Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Como hacemos Raúl con el resto de candidatos, usted es conocido, pero vamos a repasar para quien esté despistado los datos esenciales. Tampoco vamos a contar, pero un poco sí su currículum por encima. Raúl Ramírez tiene 43 años, es licenciado en Derecho, abogado en Ejercicio, está casado, es padre de dos niños, milita en política desde el año 1995, ha tenido responsabilidad de gobierno en Jerez durante siete años, entre el 2000 y el 2007, y ha estado cuatro años más en la oposición. Así es que está un poco de todo, sabe de gobierno y sabe de oposición. Señor Ramírez, a usted le critican por hacer suyo lo bueno del pachequismo y por renegar de lo malo. ¿Está de acuerdo con esto? En absoluto, porque jamás he renegado del pachequismo, entre otras cosas porque me considero amigo, compañero y heredero, heredero de la mejor forma de entender Jerez, que es la que durante 24 años, con sus aciertos y también con sus errores, los cuales asumimos, los que hemos heredado, los que hemos recogido el testigo en el proyecto político que supone foro, de Pedro Pacheco, evidentemente. Y esa palabra de renegar a mí me parece muy injusta y, evidentemente, una absoluta falsedad. Yo asumo todo lo bueno y todo lo malo del que ha sido, desde mi punto de vista, yo creo que el de la inmensa mayoría de los jerezanos, el mejor alcalde de esta ciudad. Esta ciudad que tenemos es la ciudad que ideó Pedro Pacheco, con todos sus aciertos, evidentemente, y con todos sus errores. Los errores nos tienen que servir, evidentemente, para no volver a cometerlos. ¿Mantiene o ha mantenido contacto con él? ¿Ha participado de alguna manera en su programa electoral? No, él no ha podido participar, lógicamente, en nuestro programa electoral. Sí mantengo contacto, más bien familiares y epistolares, por carta con Pedro. Y bueno, lo tenemos siempre muy presente. Yo, al menos, así lo tengo, porque creo, sinceramente, que es una de las grandes referencias políticas del Jerez contemporáneo. Contemporáneo, del Jerez contemporáneo, y muchas de sus enseñanzas, tanto para lo bueno, y evidentemente, insisto, para no cometer también errores, porque 24 años dan para mucho, para errores y aciertos, hay que tenerlo presente. ¿Cuando alguien vota foro, qué vota? Pues vota una opción municipalista, no localista, municipalista, con un grado de experiencia importante y con un grado de renovación interesantísima. En nuestra lista electoral, en nuestro equipo de gobierno, se incrustan, se incluyen personas que hemos tenido responsabilidades en otras etapas, porque somos una opción de gobierno, pero también tenemos la suerte de incluir a muchísimas personas que no han participado nunca en política. Nuestra número 3, Marian Castellanos, por ejemplo, es una persona que se ha incorporado hace escasamente año, año y medio, a la política, a la organización, y, bueno, en los 10 primeros, por ejemplo, pues se ven también personas que nunca han tenido responsabilidades de gobierno. Yo creo que es la mejor forma de ofrecer un grupo de personas con capacidad, sabiendo a lo que se va a enfrentar, que va a ser a una situación muy complicada, muy complicada, la que nos deja, la que nos va a dejar el Partido Popular de Pelayo, pero que conjuga eso, experiencia y la juventud que también, bueno, pues es importante ir incorporando en el proyecto de foro. ¿Vota las ideas del pachequismo con gente renovada? ¿Vota un partido nuevo con históricos? ¿Lo digo porque está usted? ¿Porque está María Ángeles Gómez? ¿Porque está un histórico del socialismo como Paco Benavent? El votante de foro, los ciudadanos que van a votar a foro, van a votar una opción de gobierno con un único compromiso, que es Jerez. Si eso se puede interpretar o lo quieren interpretar algunos como una forma de entender Jerez, pues perfecto. Si eso lo quieren interpretar los que nos voten como una forma de defender Jerez o de manifestar políticamente con su voto una opción necesaria municipalista, pensando en global, porque evidentemente, insisto en esa diferencia entre lo que es municipalismo y lo que es localismo, nosotros no somos localistas, no somos catetos de campanarios, sabemos que tenemos que estar en una sociedad globalizada, que tenemos que relacionarlo en un plano de lealtad, nos tenemos que relacionar, además, muy necesariamente con otras administraciones, con otras instancias territoriales, con otras administraciones en definitiva, pero siempre con una visión municipalista, muy andaluza, municipalista muy andaluza, de lo que es el futuro, por dónde tienen que pasar las soluciones en nuestra ciudad de cara al futuro más inmediato. Yo no sé si usted se cree las encuestas o no, desde luego no le son favorables ninguna. ¿Qué cree que puede fallar? Prácticamente en todas aparecemos. No sabemos… Bueno, parece que no tienen representación. Bueno, pero también es cierto, según técnicamente nos explican, que esa encuesta en la que no aparecíamos, bueno, tenía una proyección un tanto más autonómica que otra cosa. Yo, sinceramente, yo la única encuesta, yo siempre lo he dicho, no de ahora, siempre lo he dicho, la única encuesta es primero la que me están dando, la que nos están dando en la calle los ciudadanos, el cariño que nos están dando, cómo nos acogen, cómo nos piden que vayamos a los sitios, cómo nos reunimos con todos los sectores de la ciudad. Nosotros nos hemos reunido y hemos estado con empresarios, con federaciones de empresarios, sindicatos, todos los sindicatos, asociaciones de vecinos, federaciones de vecinos, en definitiva, con todo el mundo. Esa es la primera encuesta y, evidentemente, y no es un topicazo decirlo porque lo dicen todos y yo creo que es la realidad en ese sentido, siempre estamos de acuerdo, la única encuesta en la que nos darán los ciudadanos el próximo 24 de mayo. Y en estas circunstancias, bueno, hoy, por ejemplo, yo leía o escuchaba, mejor dicho, que hay un porcentaje enorme de voto oculto, de voto oculto, ese voto que no se manifiesta o que no se ha manifestado en las encuestas, en torno al 40%. Con lo cual, bueno, nuestro día a día es el trabajo, llevamos más de tres años, más de tres años el Grupo Municipal trabajando y el que os habla, pues tres años prácticamente en la calle, que creemos que ese trabajo va a dar fruto en el mensaje que lanzamos o que trasladamos a los jerezanos. Solo una cosa más en clave interna, ¿cómo se puede recomponer foro después de este mandato, también el interno, tan, tan, tan complicado? Pues se ha recompuesto con muchísima naturalidad. El pasado mes de junio, entre otras cosas, nominamos candidatos, la persona que os habla, y no solo eso, sino que en septiembre se renovó, se renovó toda la cúpula directiva, toda la cúpula directiva de nuestra organización, con naturalidad, con mucha dignidad, recomponiendo la coordinadora, nuestro coordinador es Manuel Rosa, una persona que tiene experiencia política, pero que no había tenido cargos de dirección. Con muchísima naturalidad, incorporando a la coordinadora política personas que nunca, insisto en lo que antes os he comentado, nunca han tenido responsabilidad ni nunca han participado en política. Tenemos una coordinadora, creo recordar, de 24 o 25 miembros, de los cuales prácticamente la mitad no han tenido nunca participación directa a nivel orgánico. Mucha naturalidad, mucha, insisto, dignidad, y manteniendo un proyecto político renovado y continuado en el tiempo, en lo que es lo fundamental, y es que entendemos que es necesario en estos momentos para jerear un proyecto de carácter muy marcadamente municipalista. ¿Los que se han ido, de alguna manera, siguen apoyando al partido, aunque sea desde fuera? Pues yo entiendo que sí, yo no les he escuchado a ninguna de las personas que en estos momentos no ostentan cargos de responsabilidad, o que se han ido, de modo alguno les he escuchado ningún tipo de reproche, ni a niveles personales, ni a niveles políticos. Enseguida vamos a hablar ya de su programa electoral, pero le tengo que preguntar por pactos. ¿Usted tiene un pacto oculto ya con otros partidos para desalojar al PP? En absoluto, en absoluto tenemos pactos. Yo ni soy pro-pacto ni antipacto. Yo me retotaigo lo que le he comentado, lo que te he comentado, permíteme que te tutee, Ana, de las encuestas. ¿Serán los ciudadanos el día 24 los que con la aritmética democrática nos digan por dónde tenemos que tirar? Nosotros, evidentemente, lo que tenemos muy claro es que con Pelayo nos une prácticamente nada, no nos une nada, ni enemistades ni amistades. Creemos que es muy importante pasar páginas estos cuatro años. Creemos que han sido cuatro años perdidos, creemos que han sido cuatro años muy dañinos porque ha habido un muy mal gobierno, muy mal gobierno, pero esto no quiere decir que nosotros teníamos pactos con nadie. Nosotros somos opción de gobierno. La única opción al bipartidismo de Partido Popular y en Jerez, en Jerez, se llama Foro Ciudadanos de Jerez. A su juicio, en los últimos cuatro años, ¿lo peor qué ha sido? Lo peor el engaño, la mentira, la agenda oculta. Si miramos, que no podemos mirarlo, el programa electoral del Partido Popular, porque al día siguiente lo quitaron de las páginas web de todas partes, quien no lo tenga en papel, pues prácticamente no lo podrá comprobar, el Partido Popular ha engañado, ha engañado a la ciudadanía. La agenda oculta, que yo estoy convencido que hay otra, que hay otra para los próximos cuatro años, se ha cumplido en toda su totalidad. Sobre todo el abandono, el engaño, el abandono y el dar la espalda a la ciudadanía. Se ha dejado a la ciudadanía prácticamente tirada, se ha privatizado todo, se ha vendido el agua, se ha echado a la calle gente, cuando la propia Pelayo se comprometió con los trabajadores del ayuntamiento a tener una estabilidad. En definitiva, yo creo que lo peor ha sido eso, la espalda a los ciudadanos y el engaño. Y el engaño y la mentira, fruto de una agenda oculta que el Partido Popular tenía milimétricamente estudiada y para ponerla en marcha. ¿Reconoce algo bueno de la gestión de este gobierno? El plan de viabilidad del circuito, el rescate de los autobuses. Es que lo del circuito, vamos a ir a las dos cosas. Lo del circuito, cuando lleguemos al gobierno, habrá que mirarlo con lupa, porque a mí me da la sensación de que eso es un pozo sin fondo, del cual se está tirando para todo en esta ciudad. Y no sé yo hasta qué punto se está convirtiendo, se ha convertido ya absolutamente en el cortijo del señor Saldaña de Pelayo. No, miedo me da, miedo me da mirar el circuito. Y por lo que respecta a los autobuses, el rescate, primero recordarle a los ciudadanos que Pelayo mantuvo a esta ciudad sin autobuses seis meses. Seis meses de sus primeros seis meses de mandato. Y recordarle también a los jerezanos que no éramos pocos, entre ellos Foro Ciudadanos, los que abogábamos por el rescate y la municipalización del servicio público de transporte. Y no solo el servicio público de transporte, sino que abogamos por la remunicipalización, la municipalización, como medida de ahorro y de gestión más eficaz, sobre todo en tiempos de crisis, de prácticamente todos los servicios municipales. Habla usted de rescatar también, de remunicipalizar, por ejemplo, el alumbrado público. ¿Eso cómo se hace? ¿Eso es viable? ¿Eso hay dinero para hacerlo? Absolutamente viable. No se necesita dinero. Absolutamente viable. Se incrementa la plantilla del ayuntamiento. Y de hecho, no necesariamente. Y de hecho, tenemos incluso estudios económicos. Estudios económicos. A ver, no todas las concesionarias son igual, fáciles de recuperar. Evidentemente, a nadie se le escapa que recuperar la gestión directa del agua, por ejemplo, mal vendida, saqueada, porque eso sí que es un saqueo del Partido Popular. Decirle a los gerezanos que eso ha supuesto entregarle por 80 millones de euros a una multinacional en un negocio de más de 320 millones de euros que va a conseguir Acualia como poco en los años de gestión. A ver, no todas las concesionarias son igual de fáciles de hacer, pero se puede hacer. Es decir, alumbrado público, limpieza, independencia y colegios municipales, gestión, por ejemplo, del tema de su suelo. En definitiva, hay una serie de concesionarias, parques y jardines, que se pueden renegociar, evidentemente. Es cuestión de irte a un banco y obtener la financiación suficiente para poder hacerlo. Esto, lo que sí tienen que tener claro los gerezanos y forma parte de nuestro programa electoral a la hora de enjugar o de renegociar la deuda de este ayuntamiento, va a suponer o puede llegar a suponer hasta 40 millones de euros anuales, anuales, anuales de ahorro. A esto hay que sumarle la estabilidad que pueden obtener los trabajadores de estas concesionarias en sus puestos de trabajo. Eso se consigue, pues evidentemente, como hay que hacer las cosas, sentándose con esos comités de empresas, planteándoles unos convenios colectivos dignos y estables para poder asumir esa concesión, ese servicio público. Y somos de los que opinamos que, en tiempos de crisis, la gestión directa de servicios públicos, y se está dando prácticamente en toda Europa, es la fórmula ideal, primero, para dar un mejor servicio público y, segundo, para ahorrar. En los dos casos, a Jerez le conviene. Usted ha hablado en muchísimas ocasiones de que Jerez, a su juicio, no tiene modelo de ciudad. En absoluto. ¿Cómo se hace un modelo de ciudad? Pues teniendo cuatro o cinco ejes fundamentales en los cuales creer firmemente. Y no solo creer firmemente, sino defenderlo allí, allí, donde hay que defender ese modelo de ciudad. A ver, volvemos a lo de localismo y municipalismo. El localismo es encerrarte en ti, es el catetismo de campanario, que yo siempre le llamo. El municipalismo es tener un modelo de ciudad y irte allí, donde tienes o con quien tienes que hablar, y sentarte en un nivel de igualdad institucional a defender proyectos de ciudad que tengan un horizonte más allá del día a día o de cuatro años. Nosotros, cuando hablamos, por ejemplo, de proyectos de ciudad, estamos hablando de, por ejemplo, dos ejes fundamentales en Jerez. Cultura y agroalimentario. Cultura, turismo, agroalimentario, industria. Son, evidentemente, grandes proyectos, ejes de ciudad, modelos de ciudad, que no van a depender o no pueden depender únicamente del empuje municipal, lógicamente. Pues en esta ciudad, como tú bien has dicho, y hemos defendido desde Foro, ese modelo se ha perdido. Se ha tirado a la basura, modelo de cultura, industria, por ejemplo, vinculado al flamenco, la ciudad del flamenco, o centro internacional del flamenco, llamadlo como queráis. Estamos hablando de un proyecto, de un eje vertebrador de riqueza o que puede poner las bases de riqueza en nuestra ciudad, que va a afectar a la ciudad por completo, muy especialmente a su casco histórico. No solo con el flamenco en sí, sino con todos los relacionados en actividad económica, turística, permanente y de calidad a una ciudad como Jerez. Esto, evidentemente, no puede tirar solo de la mano del ayuntamiento. A eso nadie se le escapa. El que diga eso está mintiendo. Lo que no podemos hacer es, desde el ayuntamiento, no defender, no apostar por ese modelo de cultura e industria, de industria cultural, definitivamente. Y eso se ha hecho en Jerez. El parque tecnológico aglimentario, que tantísimas veces, por morde las disputas políticas, se ha cambiado de nombre, este gobierno municipal de Pelayo lo ha tirado a la basura. Evidentemente, no es algo que dependa exclusivamente del ayuntamiento, pero lo que no podemos permitir es tirar a la basura proyectos, ejes vertebradores de la ciudad. Pero no solo para los cuatro años. Estamos hablando para el futuro de nuestra gente, de nuestros hijos. Bueno, el PP se ha comprometido a llevar la ciudad al flamenco. Yo prefiero seguir denominándola así a la comisaría. Bueno, yo creo que esta es otra de las ocurrencias similares a las de la playa, a las de las ciudades del hielo. Esto es un cambio continuo. Igual lo llevan algún día, igual se le da por llevarlo al edificio de Correo. Que lo han tirado, lo han montado, lo han desmontado 500 veces. A ver, yo es que creo que a Jerez le sobran las ocurrencias. Le sobran las ocurrencias. Yo creo que este gobierno de Pelayo es una ocurrencia tras otra. Es una ocurrencia tras otra. La ciudad del flamenco, el centro internacional del flamenco, con todo lo que lleva aparejado alrededor, tiene que estar en el centro histórico de nuestra ciudad. Porque el centro histórico de nuestra ciudad depende de proyectos de ese calado. Depende de proyectos de ese calado para su revitalización. No nos tenemos que ir muy lejos para ver magníficos ejemplos de cómo ciudades con cascos históricos importantes, y el de Jerez es un casco histórico muy importante, arquitectónicamente, fijaos lo que digo, bien conservado en su traza, en su traza histórica. No nos tenemos que ir muy lejos a ciudades que han conseguido en torno a un proyecto, a un monumento, en un monumento, pues, plantear toda una actividad cultural y, en definitiva, que genera riqueza y empleo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta usted me va a contar cómo se crean, según usted, hasta 15.000 puestos de trabajo, es decir, acabar con la mitad del paro que hay en la ciudad en un periodo de entre 5 y 8 años. Importante, entre los 5 y 8 años. Cuidado con eso. Ahora usted me lo explica. Hasta ahora.